Hola mis residentes del canal, Sean y Murphy. Espero que se encuentren muy bien. The Good Doctor. A lo largo de esta serie, nos han traído variadas historias, muchas tramas y varios sentimientos. Pero, han sucedido tramas que, por alguna razón, quedaron inconclusas, ya sea por importancia o porque quieren alargarlas durante más tiempo. Y de eso se trata el vídeo del día de hoy, les hablaré sobre algunas tramas que quedaron en el olvido, o al menos por ahora. Antes de comenzar, quiero recordarles que vayan a seguir el perfil de Instagram de este canal, ya que, por ahí subo noticias o contenido acerca de la serie, y podemos estar en contacto si gustan. Bueno, sin más, vamos a comenzar. La primera trama de la que les hablaré es sobre. Andrews y su deseo de tener hijos. En la primera temporada, Andrews y su esposa Isabel, se cuestionan por qué sus prioridades están con sus trabajos en el hospital. Ambos se sienten ya realizados y deciden tener hijos, pero, nos mostraban una preocupación de Andrews de que, por alguna razón, estos no pueden concebir. Tras causar discusiones sobre el por qué no pueden. Ambos deciden ir con un terapeuta, y Andrews tiene un bajón cuando este le dice, que su problema de no tener hijos, puede ser porque él tiene un problema de fertilidad. Después, Andrews decide ir con un especialista y le confirma que es estéril, pero, que hay un procedimiento que puede hacer que él tenga hijos, pero con la desventaja de que le será difícil concebirlos. A lo que no acepta. Después de ahí, ya no nos muestran más sobre este problema. Dejando al aire si Andrews tendrá hijos o no. Esta trama, aún podría seguir, pues ambos personajes, en este caso, Andrews e Isabel, aún están juntos y disponibles. Y sería genial ver a Marcus convertirse en padre. La segunda trama de la que les hablaré, es. Los padres de Sean. Como seguidores de la serie, ya sabemos cómo empezó y terminó la relación de Sean con sus padres. Pero, quedó inconcluso el destino de su madre. Una vez que nos la presentaron y a su esposo, o sea, el padre de Sean, que murió, por nuestras mentes pasó la idea, de que ella se iría con Sean para estar con él en San José, pues, es el único miembro vivo de la familia. Incluso, desde la temporada 2, en una escena eliminada, Sean va a visitar a Glassman antes de su operación, y este le dice que su mamá le llamó. Dándonos idea, de que ella lo estuvo buscando y, de hecho, ella le pidió perdón y Sean aceptó sus disculpas. Dejándonos en claro, que entre ellos dos no hay problemas. Pero después, ya no sabemos nada de ella. Una idea loca que tengo, de cuando la podríamos volver a ver, es si algún día Sean decide comprometerse, ya sea con Lía o con un personaje próximo. Sería conmovedor ver a su madre en la futura boda de Sean, ya que, como les dije, ambos son la única familia que tienen. La tercera y última trama de la que les hablaré es una de las cuales, personalmente, quería que la desarrollaran más, pero ahora está claro que no se retomará. Y es. La hermana de Meléndez. En la primera temporada, en el capítulo 9 es cuando la menciona por primera vez, cuando Meléndez cuenta que antes era muy pobre, y que tenía una hermana que estaba discapacitada, y que debido a esa falta de dinero, tuvieron que dejarla en un asilo para ancianos. Es hasta la temporada 2, en el capítulo 4, cuando nos muestran por primera vez, a la hermana de Meléndez que se llama Gabrielle, pero le dicen Gaby, y que tiene el síndrome de Rau. Ella al verlo, se alegra mucho y le pregunta si sus padres irán por ella, a lo que, Meléndez con tristeza le dice que no pueden, y ambos terminan un rompecabezas. Esta trama yo creo que tenía potencial, pues, si se alargaba, nos podrían llegar a mostrar a los padres de Meléndez, o incluso a manera de flashback como lo hacen con Sean, pero en este caso de Meléndez siendo niño y adolescente superando la pobreza. Y bueno amigos, esas fueron algunas tramas que han sido olvidadas. Si veo que este vídeo tiene apoyo, haré una segunda parte, ya que, hay más tramas, no son muchas, pero sería bueno recordarlas. Si tienen alguna recomendación, no olvides dejarla en la caja de los comentarios. Y bien, la pregunta de este vídeo es. Nombra 3 nombres de enfermeras que hay en el hospital. Espero sus respuestas. Si este vídeo les gustó, no olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho, y tampoco olviden seguir el perfil en Instagram. Eso ha sido todo mis residentes, hasta pronto.